Yo también te quería tanto, yo también pienso en ti Que te quería tanto, que te amaba tanto, me enamoré yo de ti Yo también pienso en ti, que te quería, que te perdí Yo también pienso en ti, que te quería tanto, yo me enamoré yo de ti Yo también pienso que si te quería, yo te amaba yo también pa' ti Yo también me enamoré, si te quería yo a ti Yo también pienso en ti, que te quería tanto, yo me enamoré de ti Yo también pienso en ti, que te quería tanto, yo me enamoré de ti